Un saludo para mi tío que está bailando En la cantación de 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 la cantación del callación de la cantación de la cantación de la cantación Si, si, como no, de donde crecen las palmas Guajira, sí, señor Yo soy un hombre muy sincero Si, si, como no, de donde crecen las palmas Guajira, sí, señor Antes de morir yo quiero cantar mi verso del alma Guantanamera, Guajira, Guajira, Guajira Guantanamera Ahora, amigo, todo el mundo del sueldo Guantanamera, Guajira, Guantanamera ¡Vamos, tío! Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera ¡Sí! Guantanamera Guajira, Guajira, Guantanamera ¡Venga, arriba, arriba, amigo! Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira Andale, andale. Guajira, 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 guajira.